que es 29 de mayo, se registran 22 casos nuevos por COVID-19 para un total de 1.022 casos que se han confirmado en nuestro territorio con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 89 años. Tenemos en este grupo 480 mujeres y 542 hombres, 830 son costarricenses y 192 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 72 cantones por edad, son 883 adultos, 55 adultos mayores y 84 menores de edad. Tenemos en lo que es personas recuperadas, la suma de 653 personas que se distribuyen en 63 cantones, se suma a la lista de cantones Turrialba y Golfito que han reportado recuperados. Estos casos tienen un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años. Tenemos 313 que son mujeres y 340 hombres por edad, son 589 adultos, 31 personas mayores y 33 menores de edad. Se continúa con la lamentable cifra de 10 fallecimientos, una mujer y nueve hombres. Tienen un rango que va desde los 45 hasta los 87 años. 13 personas se encuentran al día de hoy en condición de hospitalización. Dos de ellas están en cuidados intensivos, edades de 55 y 64 años. A este momento se han descartado 17.244 personas y se han procesado un total de 25.503 muestras. Cabe acotar que de los 22 casos nuevos que se reportan hoy, 14 ya tenían una orden sanitaria previa. Con respecto a los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento, las medidas que van a regir a partir del 1 de junio, y solicitaría si pueden colocarme a la imagen en pantalla, tendríamos entonces del 1 de junio al 19 de junio, habilitamos el funcionamiento de hoteles, cabinas o establecimientos de alojamiento con un aforo de 50% de lunes, esta vez va a ser hasta domingo. Recordemos que habíamos habilitado en el tracto anterior de lunes a viernes, eh, perdón, que habíamos habilitado en el tracto anterior hasta 20 hoteles que tenían hasta 20 habitaciones. También se habilita para los fines de semana el funcionamiento de restaurantes, sodas y cafeterías, plazas de comidas, gimnasios y escuelas de natación con un aforo de 50%. Además, las salas de eventos podrán funcionar exclusivamente para actividades de máximo 30 personas, incluyendo organizadores, invitados y personal requerido. Y aquí es muy importante porque hacemos la acotación que se deben acatar las medidas de separación de asiento mínimo de 1.8 metros, respetando las burbujas sociales y con listas de asistentes con número de cédula y número de contactos sujetas a la restricción vehicular. Los museos y las academias de artes sin contacto podrán funcionar también de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche con un aforo disminuido al 50%. Y yo sí quisiera hacer un énfasis porque el fin de semana y entre semana vamos a aumentar la supervisión por parte de Fuerza Pública, por parte de Salud y por parte del MEIC y los rectores correspondientes de cada actividad de que se estén cumpliendo con las medidas. Vamos a estar visitando de forma aleatoria. Si un centro de estos no cumple, no solamente se le cancela la actividad que esté desarrollando en ese momento, sino se le suspende el premio sanitario de funcionamiento por un mes completo. Porque aquí recordemos que estamos permitiendo actividades bajo la premisa de que estamos viviendo en una pandemia y que las reglas han cambiado, que no podemos ser descuidados o omisos en lo que es la aplicación de estos aforos disminuidos, de esa distancia de 1.8 entre burbujas sociales. Ya dijimos que si es una reunión de forma presencial, requiere de la aplicación del equipo de protección personal y todo lo que ya corresponde. Igualmente, las salas de eventos deberán presentar el protocolo para poder funcionar, que no ha presentado previamente el protocolo. También, ustedes ven ahí que seguimos en realidad con el posible cronograma de apertura. Lo que hemos logrado hasta ahora, ustedes me dirán, bueno, sí, tenemos 22 casos. Yo ya he dicho que continuar con una cifra de 10 casos o menos por día en el resto de la pandemia, eso es muy difícil que ocurra. Pero sí es cierto que estamos constantemente vigilando no solamente el comportamiento nacional, sino el comportamiento cantonal o distrital, en el sentido de que si vemos algún movimiento, algo que nos dé un indicio de que existe un riesgo ampliado de que se establezca una transmisión mayor. Podemos aplicar una restricción en ese cronograma específicamente para ese cantón o ese distrito y eso pues lo podemos anunciar en cualquier momento si ese riesgo se logra ya comprobar. Y también yo insisto en que no es esperar, si quieren pueden quitar la imagen, no es esperar a que existan casos cerca de mi comunidad para cuidarse triplemente en el caso del COVID-19, porque el virus en cualquier momento, si usted no tiene casos cerca, se puede llevar una sorpresa de que pueden ocurrir varios casos repentinamente y justamente por eso es que uno tiene que cuidarse para evitar que existan casos repentinos, casos múltiples en cerca o bien lejos, pero que al final sabemos que por la movilización que hay, pues eso se puede transmitir con facilidad. Es importante indicar que no se habilitará el acceso a parques públicos en esta fase, eso se va a posponer. Ustedes vieron que no está justamente en esta fase el acceso a parques públicos. Se mantiene el cierre de concentraciones masivas, de espectáculos públicos, de salas de eventos, de bares, de discotecas, de casinos y actividades de azar. Igualmente el Teatro Nacional y el Teatro Melico Salazar no pueden funcionar. Turnos y ferias comunitarias tampoco quedan habilitadas, como tampoco queda habilitado el parque de diversiones o similares al parque de diversiones. Se habilita el transporte especial de turismo con restricciones y con medidas especiales que están establecidas por el Consejo de Transporte Público. Recordemos que aquí siempre va a ser con un protocolo muy específico, usando equipo de protección personal, respetando las burbujas sociales, buscando las medidas de ventilación o de circulación de aire que permitan minimizar el riesgo. Las instituciones públicas continuarán trabajando con el Plan Básico de Funcionamiento y con medidas de teletrabajo. Y esto es importante porque se autoriza la implementación de la jornada acumulativa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se pueden trabajar 10 horas diarias, 4 días por semana, con posibilidad de optar por lunes o viernes como día libre. Repito, se habilita la implementación de la jornada acumulativa, que sería 10 horas diarias, 4 días por semana, y puede ser el lunes o el viernes, ese día libre que vaya a aplicar en la acumulación de horas para que se cumplan los 4 días por semana. También el anuncio de que se prorrogan las medidas migratorias hasta el 30 de junio del 2020. O sea, todavía no se autoriza el ingreso de turistas y solamente podrán hacerlo las personas costarricenses o bien los que tengan cédula de condición de residencia que hayan salido del país antes de que aplicaran las medidas en Semana Santa, que recordemos que ahí aplicamos medidas diferentes y si una persona regresa que tenía algún estatus migratorio regular, no podrá hacerlo porque perdió ese estatus si salió en Semana Santa o después. Con respecto a la restricción vehicular, esta permanecerá de la misma forma en que hemos venido operando. Igual yo sigo haciendo la acotación, el llamado, la súplica a la población que estamos en medio de una pandemia y que pues todo esto, porque es que estamos en esta dinámica de que tenemos conferencias de prensa todos los días, porque es que estamos aplicando todas estas medidas, porque es que estamos todos pendientes de lo que está ocurriendo, justamente porque tenemos un asunto histórico en nuestras manos y a pesar de que sabemos que ocupamos, que la sociedad avance y que se retomen actividades económicas, hay un riesgo inminente de que existan casos simultáneos y que perdamos el estatus de no transmisión comunitaria. Ese riesgo todavía existe, así que por favor aquí yo solicito a la población que sigamos los que han estado en esa disciplina de cumplir con las medidas, las reglas de oro. Si alguien está enfermo, no tiene que salir a ningún lado con síntomas respiratorios, con fiebre, no tiene que estar saliendo a ningún lado. Si van a salir solamente que sean los que no tengan ojalá factores de riesgo, si alguien con factor de riesgo tiene que salir por fuerza mayor, protegerse adecuadamente. El asunto del distanciamiento entre burbujas sociales, hemos visto que muchos casos todavía se siguen asociando a transgresiones de las burbujas sociales, compartiendo actividades familiares y que no se guardaron las medidas respectivas. Yo sé que esto es difícil, yo sé que mucha gente ya está deseando abrazar a sus seres queridos que tal vez no los ha visto hace mucho tiempo. Hay mucha gente que quiere ya tener contacto presencial con los amigos. Pero esto no es un asunto mío, es un asunto que el virus, la naturaleza, nos puso enfrente. Y aquí estamos tratando de que fallezcan la menor cantidad de habitantes en nuestro país, de personas que están en nuestro país. Y yo creo que en eso todos nos hemos unido y llamo otra vez a que mantengamos esa unión, ese espíritu de sacar adelante a Costa Rica todos y todas porque un descuido en medio de esas actividades que estamos habilitando o varios descuidos simultáneos pueden significar perfectamente un problema mayor a nivel sanitario y que al final los problemas sanitarios inmediatamente se reflejan en el sector social y en el sector económico. Si bien es cierto, hemos tomado medidas que han generado lamentablemente algunos desempleos o disminución de los salarios si esto se nos va de las manos y empezamos a ver muchas muertes en poco tiempo igualmente la economía se va a contraer aún más vamos a tener que restringir aún más igual mucha gente si ya tenemos una transmisión comunitaria la gente no va a querer salir la economía per se se detiene pero obviamente nuestra consigna siempre va a ser proteger la salud y la vida inmediata de las personas esto no es un cuento esto no es un asunto infundado yo quiero que aquí de verdad abramos los ojos y veamos lo que está pasando en el contexto alrededor nuestro en otros países porque esto es real está ocurriendo en este momento hay muchas familias que están llorando por personas que siguen muriendo en forma copiosa en países cercanos y así que no podemos en esto pensar que ya salimos victoriosos pensar que porque Costa Rica ha mantenido un estatus en estos casi tres meses sin transmisión comunitaria eso no puede ocurrir así que sigo llamando a esa cordura a esa prudencia a esa disciplina a ese comportamiento a las personas que no han querido tomar esto en serio por favor indico esto es un año peculiar un año diferente no veamos esto como una cosa menor es una cosa muy fuerte y que tenemos que saber cómo convivir tener una sociedad adaptada al COVID-19 y estoy seguro que vendrán tiempos en que ya podamos decir que esto lo dejamos atrás pero este no es el momento no ha llegado en lo absoluto el final de la pandemia todavía mucha gente en Costa Rica está susceptible se puede enfermar y pueden enfermar a los demás muchas gracias cedemos el uso de la palabra a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad la señora Lisbeth Barrantes quien detallará las medidas de protección hacia la población con discapacidad ante el COVID-19 hoy en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad Buenas tardes señor ministro Daniel Salas buenas tardes doctor Macaya un saludo a quienes nos acompañan por los diferentes medios de comunicación un especial saludo a las 670.640 personas con discapacidad que habitan en nuestro país y que de acuerdo a la pantalla podemos ver que representan el 18,2% de la población costarricense y además 219 niños y niñas que en nuestro país tienen discapacidad hoy en el Día Nacional de las Personas con Discapacidad que precisamente se celebra porque hace 24 años nuestro país apostó por ser un país muchísimo más inclusivo para la población con discapacidad y soñamos y fuimos de avanzada en América Latina cuando promulgamos la ley 7600 sin embargo 24 años después todavía nos quedan muchos retos y desafíos para la inclusión de la población con discapacidad principalmente en el acceso a la educación en el acceso al empleo de ahí que hemos querido señalar hoy las medidas de protección adicionales que tres días después de que se declarara la emergencia nacional consideramos importante proteger incluir y atender a la población con discapacidad una de esas primeras medidas que señalamos fue la necesidad de que las personas con discapacidad no por su discapacidad sino porque muchas de ellas tienen asociadas las condiciones de salud se declararan como grupo vulnerable para la atención durante la pandemia de ahí que además considerábamos que era esencial que la información y la comunicación les llegara a cada uno y a cada una de ellas por eso desde CONAPDIS con los sitios oficiales que se transmiten diariamente logramos que la información fuera accesible asimismo se crearon una serie de afiches para informar a las personas con discapacidad de las medidas sanitarias que debían de tomar y redoblar esfuerzos frente al uso de productos de apoyo precisamente las personas usuarias de sillas de ruedas que deben estar en constante movimiento y ellas pasan por superficies deben redoblar sus esfuerzos en el lavado de manos igual las personas ciegas que deben palpar para poderse trasladar es necesario también que las superficies en las viviendas y en los centros de trabajo permanezcan con mayores niveles de limpieza para que las personas ciegas se puedan movilizar igual a la población sorda hemos dado una serie de recomendaciones a la hora de hacer las señas que están muy cerca de su cara también para que reducen sus esfuerzos otra medida que tomamos con referencia a ese acceso a la información fue colocar en el 911 en una coordinación que hemos hecho para que haya un intérprete del ESCO y las personas sordas puedan por medio de videollamada hacer sus consultas y van a ser atendidos por una intérprete del ESCO y ese operador del 911 esa ha sido una medida importante luego también dentro del CONAPDIS y a lo largo de todo nuestro país existen personas en condición de abandono con discapacidad y existen las personas con discapacidad habitantes de calle desde el primer mes logramos instalar la casa de aislamiento para las personas con discapacidad que son referidas por una situación de abandono o por habitantes de calle para que luego podamos trasladarlos a las diferentes alternativas residenciales pero de alguna manera protegerlos para que estén en esta casa de aislamiento haciendo la cuarentena una medida importante y que hemos llegado a todas las comunidades del país ha sido la entrega de alimentos en una alianza con la Comisión Nacional de Emergencias el Ministerio de Trabajo y a IA hemos llegado a cada casa con una bolsa de alimentos pero también con complementos nutricionales para aquellas personas con discapacidad que no pueden ingerir alimentos sólidos y que se requiere que ellos y ellas se les aporten algunos complementos como colados o cereales que les permita mantener su alimentación y hemos llegado hasta las casas de cada una de estas personas que así lo han solicitado otra medida importante que hemos hecho durante este periodo en coordinación con el Ministerio de Salud fue dictar las medidas y lineamientos de atención para las personas con discapacidad psicosocial que en época de pandemia y de aislamiento se ven enfrentadas por sus condiciones a requerir de algunas medidas específicas entre una de ellas fue la utilización de pañuelos que lograra identificar a las personas que requieren por medida terapéutica salir de sus espacios y que si bien no tenemos en nuestro país un confinamiento personal si considerábamos importante porque muchas de esas personas requieren esa identificación porque requieren ir acompañados de alguna de las personas situación que recae mayormente en las mujeres lo que es el apoyo y cuidados de las personas con discapacidad y esta medida ha favorecido también para el libre tránsito de las personas que ocupan o hacen labores relacionadas con la asistencia personal a las personas con discapacidad finalmente hemos hecho una labor de evaluación de los sitios web tanto el sitio donde se hospeda la plataforma del plan proteger para que las personas con discapacidad tengan acceso al bono proteger y hemos creado lo que hemos denominado mediadores tecnológicos que ayuden a las personas con discapacidad a llenar todos los formularios y a lograr tramitar el bono en el caso de las 94 mil personas con discapacidad que tienen se dedican por cuenta propia o tienen pequeños microemprendimientos en nuestro país y que tienen posibilidades de verse afectados en este momento y la otra plataforma que ha sido sumamente importante es Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública labor que hemos hecho también con las universidades para que ningún estudiante con discapacidad se quede sin acceso a la educación empezaremos con un programa pronto de capacitación a docentes para cómo hacer las redes las plataformas los contenidos de manera accesible estas labores que hemos hecho y hemos logrado con estas medidas lograr precisamente de que las personas con discapacidad sean incluidas atendidas y protegidas durante la pandemia para no dejar a nadie atrás muchas gracias a continuación escucharemos el informe de acciones de la caja costarricense de seguro social por parte del presidente ejecutivo el doctor Román Macaya muy buenas tardes quiero saludar de forma especial al doctor Daniel Salas ministro de salud y la señora Lisbeth Barrantes directora ejecutiva de Conaptis y empezar haciendo un reconocimiento de este día nacional de la persona con discapacidad un día muy especial como ya nos informaron en todas las medidas que ha tomado Conaptis y quiero decirle a todas esas personas que viven con una discapacidad que cuando esta pandemia termine CEACO que ha sido una herramienta importantísima en esta lucha contra COVID-19 volverá a ser CENARE el Centro Nacional de Rehabilitación y será un hospital fortalecido gracias a toda la inversión que se ha hecho durante estas semanas y meses quisiera empezar haciendo una actualización de lo que ha sido el programa de recolección y aplicación de plasma convalesciente recordemos que la semana pasada bueno el fin de semana pasado más bien se le aplicó a una señora de 37 años el plasma convalesciente una dosis el sábado y otra dosis el domingo en CEACO y ella ha evolucionado de una forma muy positiva sigue en CEACO pero ella venía evolucionando previo a eso de una forma progresiva en términos de síntomas y de gravedad y desde entonces ha evolucionado de una forma muy positiva es muy temprano para anunciar resultados y mucho menos cuando se trata solo de una paciente pero es una buena señal al día de hoy llevamos 52 donantes de plasma convalesciente con los cuales se han recolectado 77 bolsas de plasma convalesciente que están disponibles para utilización en pacientes que califiquen bajo el protocolo que hemos definido queremos aprovechar para hacer un llamado a todas las personas que ya se recuperaron y recordemos que recuperarse significa tener una prueba negativa y después una segunda prueba negativa en menos de 24 horas que demuestren que ya no tienen el virus y 14 días después ya podrán hacer una donación de plasma convalesciente hemos recibido una gran cantidad de llamadas algunas personas que no necesariamente han estado enfermas por COVID-19 o tal vez no saben exactamente cuál es su estatus queremos informarle a todos los pacientes que la institución la caja los estará llamando a los 14 días de recuperados para solicitar su anuencia voluntaria de donar plasma convalesciente a este programa que de acuerdo a la literatura internacional en otros países ya hay resultados que están comenzando a demostrar que ayuda a los pacientes a recuperarse de una forma más rápida para los que tengan consultas pueden hacerlas por internet a la dirección BN de Banco Nacional guión bajo sangre guión bajo COVID-19 todo seguido arroba ccss punto s a punto cr y esta captación de plasma convalesciente se puede hacer en el Banco Nacional de Sangre y en los tres hospitales nacionales el hospital México el hospital San Juan de Dios y el hospital Calderón Guardia el segundo tema que quisiera abordar es el de la aplicación del medicamento hidroxicloroquina ha habido mucha discusión sobre la decisión que tomó la OMS la Organización Mundial de la Salud de suspender temporalmente la investigación con este medicamento en el estudio Solidaridad que es un estudio que realmente son cientos de estudios en todo el mundo de diferentes tipos de medicamentos pero las ramas que implicaban el uso de hidroxicloroquina se recomendó por parte de la OMS suspender de forma temporal pero empiezo diciendo que el contexto en el que se usa la hidroxicloroquina en Costa Rica es muy diferente a el contexto de todos esos 96 mil pacientes que se evaluaron en el estudio publicado en la revista Lancet que es una revista médica porque esos casos son casos hospitalarios o sea se les comenzaba a aplicar la hidroxicloroquina en el hospital en Costa Rica lo hemos aplicado al momento de diagnóstico entonces para la gran mayoría de las personas eso significa que están en su casa con síntomas leves a veces hasta asintomáticos el 20 de marzo del año en curso se tomó la decisión de aplicarle la hidroxicloroquina bajo un uso compasional a los casos confirmados y los casos probables el 24 de marzo se amplió el uso a casos sospechosos y el 22 de abril el comité central de farmacoterapia modificó otra vez el protocolo para que fueran sólo los casos confirmados y los sospechosos si eran trabajadores de la salud en los hospitales al día de hoy se ha aplicado la hidroxicloroquina en 2434 pacientes entre todas esas categorías que ya sean son confirmados sospechosos o probables por COVID-19 la experiencia ha sido que el 29.4% de todos esos casos han tenido algún evento adverso algún efecto secundario recordemos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y hay que buscarlos y cuantificarlos esta cuantificación y seguimiento se ha dado por llamadas diarias a todos esos pacientes por parte de médicos de familia en el CENDEIS o médicos pediatras del hospital de niños cuando se trata de casos pediátricos de esos 29.4% de efectos secundarios han sido principalmente efectos gastrointestinales la primera de ellas siendo diarrea la segunda dolor abdominal y la tercera náusea también hay que reconocer que este medicamento no solo se le da a pacientes COVID-19 también se le da a pacientes de lupus a pacientes de artritis reumatoide y en esos pacientes también reportan exactamente los mismos efectos secundarios y en ese orden de importancia en verdad en ninguno de los casos de los que se les ha aplicado a los pacientes COVID-19 se ha reportado un efecto secundario cardiovascular porque esa es una contraindicación para el uso de de la hidroxicloroquina y se hace un tamizaje de los pacientes antes de hacerse la receta ahora habiendo dicho todo esto la caja tomó la decisión de suspender temporalmente la aplicación de la hidroxicloroquina para hacer tres cosas vamos a hacer una evaluación y la segunda que hacemos de toda esta estadística de efectos secundarios y de también los beneficios que podrían estarse mostrando en estos pacientes segundo un estudio retrospectivo que sería validado por un comité ético científico y un estudio prospectivo también aprobado por un comité ético científico o sea la idea es continuar una vez que tengamos un protocolo aprobado bajo una sombrilla de investigación clínica esto ya incorpora a un comité ético científico que le da una supervisión siempre en beneficio del paciente en estos tipos de estudios así que ese es el estatus que hay y a la fecha de ayer teníamos cuatro mil trescientos pacientes más o menos que estaban tomando hidroxicloroquina porque recordemos que no es solo los pacientes COVID-19 sino son esos pacientes de lupus y de artritis reumatoide que son enfermedades crónicas termino haciendo unos agradecimientos el primero al grupo termoencogibles que hizo una donación de cinco mil batas médicas a la caja y cincuenta mil pares de guantes o de sobreguantes agradecemos a la empresa KT Fine Linens que donó mil cobijas a la caja ellos son una empresa del sector proveedora de ropa de cama para el sector turístico y también un agradecimiento a Glasswing International y Cargill que hicieron una donación de treinta y nueve ejercitadores de músculo y de higiene bronquial treinta y seis sistemas de terapia de presión de apertura pulmonar y trescientas unidades de suplementos nutricionales a continuación el periodo de consultas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial iniciamos con Valeria Martínez de Noticias Columbia Buenas tardes a todos tengo tres consultas una para don Daniel que si se puede referir al tema del brote de dengue que hay en Pérez Celedón que medidas van a estar tomando y que le recomiendan también a la población y para don Román Macaya como se va a atender ahora a los pacientes ya que no se pueden tratar con hidroxicloroquina a los pacientes que tienen COVID y que seguimiento se le va a dar a los que ya habían utilizado este tratamiento por varias semanas gracias el doctor Daniel Salas si con respecto al brote de dengue en Pérez Celedón recordemos obviamente que estamos en medio de una pandemia pues habrá que hacer todas las ya se están coordinando todas las acciones para hacer las fumigaciones respectivas pero recordemos que el dengue es sumamente prevenible que el dengue o el zika o el chikungunya no existiría si nosotros no tuviéramos criaderos en nuestras casas o en los lotes que corresponden a nuestra digamos supervisión o pertenencia entonces ahí sí es muy importante hago el llamado que habíamos dicho en semanas anteriores estamos en medio de una pandemia de dengue perdón de COVID que se nos puede complicar con el dengue y que en este momento ya en Pérez Celedón tenemos un foco activo así que hago ese llamado a todas las personas que por favor ya sabemos muchos de memoria cuáles son los los criaderos del dengue del mosquito de desayipti que permite justamente la transmisión del dengue que es un virus y que son todas las llantas que están en desuso tiradas y que se acumula agua o cualquier recipiente cualquier juguete cualquier plástico que usamos para tapar objetos y entonces ahí cae agua cuando regamos eventualmente algo y ahí queda agua acumulada los mismos bebederos de las mascotas y los dejamos ahí dos o tres días con la misma agua ahí se puede multiplicar el ADS a yipti así que hago ese llamado porque vamos a ver en esto igual lo de siempre puede ser que el ministerio vaya que haga las fumigaciones que haga los retiros de los criaderos pero si en una semana o dos semanas después volvimos a poner ahí la llanta en desuso en un lugar donde le cae agua y ahí se acumula sigue habiendo el riesgo así que hago el llamado por favor a que toda la población no solamente en Pérez Celedón en cualquier parte del país que tenga ese tipo de artefactos que son los famosos hoteles cinco estrellas que llamamos del mosquito que por favor los eliminemos los neutralicemos los dispongamos en partes en donde no acumulen esa agua así que por favor hagamos el destaqueo de las canoas también es importante cualquier agua estancada produce o favorece la reproducción de ese mosquito presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya si respecto a los pacientes que ya recibieron la hidroxicloroquina o sea que están en proceso de tomarla esos pueden continuar no la descontinúen recordemos que esto es un tratamiento de muy corto plazo estamos hablando de cinco días de una dosis estándar la que se usa normalmente para las otras enfermedades y cuyo perfil de seguridad se conoce muy bien así que el que ya está en tratamiento continúa y esperamos tener listo el informe lo antes posible posiblemente al final del día de hoy así que esto está a muy corto plazo con todas esas estadísticas y también la propuesta del protocolo ya bajo una sombrilla de investigación la cual se estaría presentando al comité ético científico posiblemente tan temprano como el lunes entonces dependiendo de cuánto se dure en esa aprobación se podría inclusive estarle dando tratamiento a los pacientes que se están diagnosticando en estos días porque recordemos que el COVID-19 dura no una semana sino normalmente dos semanas inclusive en algunos casos más entonces la idea es tratar de que se apruebe el estudio clínico lo antes posible entonces aquí estamos hablando de dos estudios clínicos bueno el estudio prospectivo que ya tiene todo un diseño para contestar una pregunta sobre los riesgos y los beneficios del uso de la hidroxicloroquina y el estudio retrospectivo de todos esos pacientes donde ya sabemos por lo menos con mucha certeza cuál ha sido el perfil de seguridad de esos pacientes y como mencioné antes no ha habido un solo caso con un evento adverso que tenga que ver con un evento cardiovascular y esperamos que podamos continuar con la terapia pero bajo esa sombrilla de investigación clínica resalto los números de Costa Rica son bajos en términos de hospitalización estamos hablando históricamente de toda la acumulación de casos identificados más o menos el 9.5 han tenido que internarse en un hospital en algún momento de su enfermedad y la tasa de evolución a una unidad de cuidados intensivos y de mortalidad también es baja no podemos decir que es gracias al medicamento pero tampoco podemos descartar un efecto beneficioso por ese mismo medicamento pero esas preguntas las vamos a contestar con un estudio clínico bueno es que para COVID-19 la cura al final es son los anticuerpos y por eso es que cuando un paciente llega al hospital ya tiene una opción que es el plasma convalesciente de un paciente que ya se recuperó ese plasma tiene anticuerpos que neutralizaron el virus y entonces esperamos que puedan neutralizar el virus en el nuevo paciente lo que se hace en el hospital es tratar todos los síntomas y cada vez se conocen más al principio de esta enfermedad se pensaba que esto era solo respiratorio que todo el problema era respiratorio había una una carrera a buscar ventiladores y todavía la hay porque si es un problema respiratorio pero también ya conocemos de otras secuelas los microcoágulos de sangre que pueden generar trombosis que pueden generar derrames cerebrales insuficiencia renal entonces aplican toda clase de medicamentos que van a tratar los síntomas del paciente a como va evolucionando si son coágulos de sangre lo que se mide son es un básicamente una prueba que se llama de dimeros D y si llega a un cierto nivel se les aplica anticoagulantes a esos pacientes pero ahí es donde entran los intensivistas los intensivistas de Costa Rica son excelentes los neumólogos son excelentes o sea realmente los enfermeros en las UCI en los hospitales tenemos personal de primer mundo y ellos saben qué darle de acuerdo a la evolución de síntomas de esos pacientes continuamos con Edgar Fonseca de puroperiodismo punto com buenas tardes señor ministro buenas tardes don Román y buenas tardes a la señora representante del consejo nacional de la discapacidad en esa noble labor en que están mi pregunta va para el señor ministro y también para don Román el país alcanza casi tres meses de alerta sanitaria un esfuerzo interinstitucional titánico se podría resumir entramos a la decimosegunda semana en esta emergencia sanitaria y yo les pregunto a ustedes dos qué valoración y si me imagino tienen muchísimos detalles que apuntar pero si tienen tres logros clave a lo largo de este periodo de tres meses y tres desafíos que ustedes vean para el país a partir de la próxima semana y que señor ministro le preocupa más a usted y también a usted don Román sobre esta nueva fase en que entra el país el lunes de cara al combate de esta pandemia que nos sorprendió en este dos mil veinte ministro de salud el doctor daniel salas yo creo que el principal logro sigue siendo que no hemos tenido justamente esa descompensación en la curva que nos tira hacia una situación en donde el retorno cuesta mucho en donde hay muchas muertes de forma casi que simultánea todos los días eso es el logro más más importante o sea todo lo que puedo yo decirle de logros al final se concentran en ese logro único y que en este momento yo indico no tenemos más familias sufriendo la despedida de muchos seres queridos que no tendrían oportunidad de eventualmente tener una unidad de cuidados intensivos un respirador que le ayude a respirar por ellos y yo creo que los logros pues en realidad pues van en diferentes rutas las decisiones que se han tomado de manera oportuna la articulación que tenemos a nivel de país tanto la unión más que solamente la articulación obviamente el sistema nacional de gestión de riesgo el sistema de salud que es muy robusto la misma acción de todo el gobierno de instituciones privadas el apoyo de la asamblea legislativa o sea aquí la sociedad civil que han estado apoyando yo creo que ese es el logro más importante ese espíritu de unión ese espíritu de juntos podemos salir adelante y eso me lleva en realidad a mi preocupación más grande que es que tanto podemos entender que esto pues se prolongará por varios meses más y que tenemos que vivir en esa disciplina en esa nueva sociedad porque yo todavía veo mucha gente que quiere y pues incluso reprochan de que no puedan eventualmente retomar muchas actividades si lo hacemos el riesgo se incrementa enormemente de que tengamos lo que hemos tratado de evitar así que yo creo que ese es el desafío más importante que como país sigamos en esa ruta que hemos venido trazando estos tres meses que no es nada fácil y que logremos retomar lo mayor posible de las actividades sociales y económicas sociales me refiero sobre todo de ayuda verdad de apoyo social sin olvidar que estamos en medio de una pandemia o sea que seamos constantes en aplicación de los protocolos que seamos constantes en la verificación en el comportamiento de las personas ese sería en realidad el desafío y que sigue vigente pero yo creo que de verdad en medio de todo esto tenemos una gran oportunidad de seguir demostrando que somos un país diferente que somos un país educado que somos un país con un sistema de salud robusto con una organización que permite ese actuar en bloque en conjunto entendiéndonos avanzando que como en todo van a haber siempre asuntos que hay que ajustar pero yo considero que en realidad esas de las aquí se está reflejando la apuesta costarricense de la educación de la salud y que nos ha permitido llegar a estos tres meses que en realidad pocos países han llegado tres meses hasta donde estamos sin tener un aumento repentino de casos y sobre todo de casos graves con muertes así que yo sigo admirando mucho el pueblo de Costa Rica soy costarricense me enorgullece ser costarricense me enorgullece que tengamos esa vocación hacia la salud hacia la educación hacia la unión me enorgullece que hayamos llegado hasta este punto pero eso para nada nos da ninguna garantía y no podemos ya sentarnos en aire de triunfalismo porque falta todavía mucho y tenemos que mantener esa tónica esa dinámica para que no exista esa situación adversa esa situación casi que apocalíptica es cuando o sea yo de verdad nunca lo he vivido posiblemente ningún ciudadano lo ha vivido de llegar a un hospital y que esté grave y que le digan no, no hay campo nadie lo ha vivido aquí y eso es lo que tenemos que valorar que tenemos esa oportunidad de un sistema que nunca ha tenido ese tipo de problemas cuando alguien está grave se le atiende y se le trata de dar lo mejor y eso es en realidad el desafío eso es lo que eventualmente me angustia que no logremos comportarnos como sociedad en medio de todo esto que nos olvidemos de repente de la pandemia y que nos descuidemos pero yo sigo creyendo que podemos hacerlo sigo creyendo que somos capaces que somos un pueblo entendido un pueblo que no tiene que escarmentar por cabeza propia sino que ha visto lo que está ocurriendo en los países alrededor del mundo y que podemos comportarnos a la altura como siempre lo he venido diciendo a la altura de una pandemia de un evento histórico de algo sin precedentes que nos tiene sí en condiciones especiales claro pero así tiene todo el mundo y nadie se escapa de esto continuamos con el doctor Román Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense seguro social bueno yo coincido plenamente con el señor ministro realmente diría que un gran logro ha sido el comportamiento de nuestra sociedad verdad eso es un nosotros somos un país muy sui generis y en estos momentos donde hay crisis donde hay una gran amenaza a pesar de que somos un país diverso con toda clase de sectores y intereses y todo en estos momentos el país se une y es un país que se educa se auto educa en momentos que hay que aprender rápidamente cómo funciona este virus cuáles son las medidas de prevención y este diálogo que tenemos todos los días ha sido una dinámica que creo que ha dado resultados porque como hemos dicho antes no hay sistema de salud en el mundo que aguante un crecimiento exponencial que simplemente llega a rebasar la capacidad hospitalaria del sistema entonces es un gran logro otro gran logro ha sido gracias a eso ganarnos todo este tiempo porque todo ese tiempo no fue simplemente patear la bola hoy lo que sabemos sobre este virus sobre cómo tratarlo sobre cómo evitarlo las estrategias es enorme comparado a enero enero ya se estaba propagando este virus alrededor del mundo este tiempo no lo hemos ganado aprendiendo todos los días entonces el aprendizaje es diario y que hoy tengamos aunque es cualquier muerte es lamentable pero hoy tenemos 10 fallecimientos en el país cuando en el mundo hay países que tienen poblaciones muy similares a la nuestra que están en los miles hay algunos países que ya están llegando a casi 10 mil muertos con poblaciones muy similares a la nuestra eso es un logro país ahora la la amenaza creo que es también lo que mencionaba el señor ministro hay una hay una fatiga de distanciamiento social todos estamos cansados de ese distanciamiento social somos animales sociales queremos abrazarnos queremos volver a nuestra vida todos queremos nuestra vida de vuelta pero todavía no queremos que todos volvamos a esa vida y eso implica que la mayoría de los que estamos hoy la gran mayoría ojalá todos salgamos del otro lado del túnel y le habremos demostrado al mundo que costa rica siendo un país pequeño es un país que tiene una capacidad humana que se que se demuestra en momentos como este una pregunta una pregunta adicional don román estados unidos acaba de anunciar que rompe todo nexo con la organización mundial de la salud usted que estuvo en washington y conoce todas esas influencias y consecuencias en estos momentos un anuncio como ese de conflicto abierto con una institución de la que forma parte del país y de la que forma parte del resto del mundo que valoración que consideración hace ante un anuncio como ese que se acaba de hacer hace algunos minutos en washington bueno voy a hablar de costa rica costa rica es un país que le apuesta al multilaterismo no tenemos ejército tenemos que trabajar de forma coordinada con el mundo y en una pandemia no salimos de la pandemia hasta que todos salgan de la pandemia recordemos que hace cinco meses hubo un único paciente con covid-19 en el otro lado del planeta y el planeta se cerró se apagó se sincronizó de que todo el mundo estuviera en su casa por un paciente que se que se que fue contagiando a otros y terminamos donde estamos y todavía sigue creciendo la cantidad de pacientes en el mundo entonces tenemos que trabajar de forma coordinada para tratar de ir apagando este incendio donde donde hay llamas y eventualmente doblar la curva mundial en este momento nosotros estamos haciendo la tarea nacional pero igual hoy en la mañana hubo un anuncio hora digamos hora de costa rica en la mañana en ginebra en la oms donde se anunció una propuesta de costa rica de crear este este pool de de tecnologías relacionadas al tratamiento la prevención o el diagnóstico de covid-diecinueve que ha tenido una enorme acogida o sea una gran cantidad de países han respaldado a costa rica en esto entonces hasta en eso el liderazgo multilateral y diplomático de costa rica se siente hasta en una pandemia como la que estamos viviendo verdad en justamente en la oms muchas gracias continuamos con pablo campos de noticias telediario muy buenas tardes para los tres mis primeras dos preguntas para don daniel salas por un lado el comportamiento de los casos en el último mes hemos visto o más bien en los últimos 15 días de 22 16 18 un número al que no estábamos acostumbrados a ver en casos nuevos cómo ve usted ese análisis del comportamiento de los últimos 15 días y si eso influye obviamente para el cambio de medidas y si está pensando también en las medidas según lo que estaba mostrando antes para los próximos 15-22 días ministro de salud el doctor daniel salas si en realidad lo que hemos dicho o sea el virus va a haber transmisión podemos esperar a que haya cero casos o sea estamos en medio de una pandemia un virus altamente transmisible y tenemos que tratar de encontrar ese balance entre lo que es el número de casos pero que ese número de casos no vaya a representar un riesgo de colapso del sistema de salud un riesgo de contracción absoluta de la economía per se entonces tal vez nos acostumbramos eventualmente a unas dos semanas de bonanza que tuvimos con las medidas sumamente restrictivas después de Semana Santa pero tenemos que entrar en ese lo que algunos han denominado ese baile esa danza entre donde hasta podemos justamente ir permitiendo que las actividades se vayan retomando pero que eso no represente una amenaza para el sistema de salud y para la población en general así que eso es algo que tenemos que aprender justamente movernos en esa línea y ya lo he insistido o sea tener en medio de una pandemia menos de 10 casos por día eso es casi que impensable no es si estamos haciendo las cosas bien estamos detectando los casos y haciendo seguimiento y haciendo las diferentes vigilancias complementarias a la vigilancia de los lineamientos pues obviamente vamos a estar detectando casos y van a haber clústeres y van a haber más casos generados por esos clústeres porque hubo ya una exposición sabemos que en los núcleos familiares es muy difícil evitar la infección y en realidad ya vimos que un porcentaje importante de todo esto se da en esos núcleos más cercanos en esos núcleos familiares por eso hemos llamado el concepto de la burbuja social así que es un balance que tenemos que seguir manejando y yo ya también indicaba anteriormente que eventualmente si existe un riesgo incrementado en cierta comunidad en cierto distrito si es un riesgo ya más fuerte pues podemos también eventualmente hacer que ese cronograma de actividades se ponga en pausa o incluso vaya para atrás no necesariamente a nivel nacional pero todo eso son valoraciones que estamos constantemente haciendo de acuerdo a muchos parámetros que yo dije no es un número absoluto es el comportamiento de ese número y sentir ese dato sentirlo de todos los asuntos también cualitativos que rodean ese dato ¿verdad? o sea que tanto está ese dato disperso se está captando por vigilancias que no son ¿verdad? son en zonas de riesgo si existe por ejemplo no hay órdenes sanitarias de por medio son personas que ya han estado en la comunidad y que han estado exponiendo los demás son diferentes factores que se conjugan en un momento un aumento que llegó hasta 37 casos y tuvimos obviamente el impacto en los servicios de salud pero estamos con el tratamiento del virus el impacto en los servicios de salud y las diferentes dinámicas que siguen las poblaciones donde se están dando esos casos bien don Daniel dos cosas entonces ¿podría existir alguna cifra de casos nuevos diarios que sea peligrosa para el país? 30, 40 casos superiores y por otro es justamente esa dinámica o sea si esos 20, 30 casos por ejemplo se reparten en tres clústeres que están ya bien determinados que tienen órdenes sanitarias previas la mayoría de ellos que han sido captados por vigilancias tradicionales no vigilancias específicas o pues eso en realidad no representa un riesgo mayor si esos 30, 40 casos empezamos a ver que se repiten y que ya empiezan a surgir de zonas en diferentes partes del país y son captados por gente espontáneamente ¿verdad? que fue a consultar porque se sintió mal y no había nexos de por medio y entonces de repente hubo como le digo ya mucho tiempo en donde el momento del captar el caso al momento en que había iniciado los síntomas todo eso nos tiene que ir orientando eventualmente a toma de decisiones no es un número absoluto es el agrupamiento de esos datos y el análisis conjunto que permite tomar eventualmente esas decisiones y ya para finalizar algunas cámaras mantienen la queja de que las medidas de salud siguen afectando en importaciones y exportaciones mantiene usted la posición que es más importante la seguridad de la salud de los costarricenses que una transferencia de comercio yo le pregunto ¿cuánto paga usted para que una vida vuelva de la muerte? ¿cuál es la cifra? ¿cómo hace usted que esa familia que se queda sin esa persona amada ¿cómo los va a resarcir económicamente para llenar ese vacío? aquí ya lo hemos dicho ninguna transacción comercial ni económica puede estar por encima de la vida y la salud estamos en medio de una situación que nos pone al filo de que muchas personas mueran de forma directa por un virus y sentir la impotencia eventualmente de que no podemos darle una cabida a los servicios de salud que tanto apreciamos así que yo creo que aquí tenemos que ser muy claros no hay forma de traer a alguien de la muerte y yo creo que todos queremos que nuestros familiares que nuestros amigos estén con nosotros ¿verdad? todo lo que se pueda y en una situación que se puede ir que en un dominó en un efecto dominó es muy difícil decir que eso no va a ocurrir para algunos de nosotros continuamos con Javier Sandoval de Sociable Comunicaciones muy buenas tardes doña Lisset don Daniel don Román buenas tardes don Daniel usted ha insistido durante toda la conferencia de prensa de hoy y durante muchos días atrás de la necesidad de guardar las medidas de salud que su cartera ha venido estableciendo sin embargo nos encontramos con autoridades como el alcalde de Garavito y regidores de esa misma zona que no solo han venido planteando una desobediencia civil con relación a esos planteamientos sino que además hacen reuniones en sitios donde se ve claramente una gran cantidad de personas hay videos hay fotografías que inclusive se las suministré a su periodista ¿cuál es el llamado que hace usted a esas autoridades cuando se hacen planteamientos a la sociedad civil y se le dice si no cumple te voy a multar ¿cómo hacemos con esas autoridades? La otra consulta don Daniel tiene que ver precisamente con el tema del transporte y las medidas que se han tomado los empresarios siguen planteando la necesidad de la posibilidad de la utilización de la prueba rápida sobre todo ahora con el conflicto que hay sobre todo con Nicaragua ¿ha cambiado la posición o está estudiando la posición el Ministerio de Salud para que estas pruebas rápidas se puedan realizar y entonces haya una mayor y rapidez fluidez en el transporte? Para doña Lisset Barrantes doña Lisset muy buenas tardes es importante para las personas con discapacidad o era muy importante para las personas con discapacidad el Patronato Nacional de Rehabilitación el PANARE que fue cerrado técnicamente aún no legalmente porque eso requiere de una ley de la república esa institución atendía personas que normalmente no eran atendidas por la caja del seguro o por el INSS ¿quién está atendiendo a esos pacientes ahora? Y don Román se ha planteado la posibilidad de que a través de la Cancillería de la república y del Ministerio de Salud se pueda solicitar a la ONU a la Organización Internacional de Migraciones que eventualmente se establezcan hospitales campaña en la frontera norte ante la posibilidad de una desbandada de hermanos nicaragüenses ante la inacción del gobierno nicaragüense muchas gracias colegas iniciamos con el Ministro de Salud el doctor Daniel Salas bueno recordemos que las medidas que hemos dicho de lo que es el distanciamiento físico social presencial y todo lo que es evitar al máximo las reuniones o actividades que agrupen muchas personas sin medidas de protección reuniones que duren más de 15 minutos en donde la gente no se está poniendo las caretas o las cubrebocas en realidad todo eso aplica para cualquier ciudadano obviamente entre más nivel de liderazgo y de jefatura pues también esperamos que exista un ejemplo que se pueda dar desde esa posición de poder pero es para todos o sea esto no estamos aquí desde el presidente todos los ministros cualquier diputado cualquier magistrado o sea esto aplica para todos no importa el rango o lo que sea entonces yo creo que ahí si hacemos el llamado pues para que todos los ciudadanos nos mantengamos y eventualmente colaboremos porque puede ser que alguien nos diga no hagamos tal actividad pero uno también tiene que ser responsable con su familia con sus amigos y eventualmente cuidarnos ¿verdad? todos con respecto a la prueba rápida ya lo hemos indicado estamos ya prontos a hacer una prueba de ajustar la sensibilidad que es la capacidad de detectar los casos que son verdaderos y que la prueba los cataloga como positivos que en este caso un caso positivo en realidad es beneficioso porque diría que ya la persona estuvo expuesta al virus y eventualmente tiene algún grado de inmunidad entonces ya estamos avanzando con la compra para poder hacer ese ajuste porque no queremos tampoco llenarnos de pruebas rápidas lo hemos dicho varias veces que tengan una calidad pobre y que al final más bien nos confundan o nos tomen nos lleven a tomar decisiones que no corresponden que más bien nos pueden provocar brotes ¿verdad? o casos y en esto de las pruebas rápidas hay que ser muy cuidadoso la OMS no las ha recomendado de forma amplia justamente por esa gran diversidad y la no calidad que tienen muchas de ellas así que hemos sido muy cautelosos y no ir rápido a una prueba rápida sino bien ir lento pero para tener una prueba rápida que verdaderamente nos lleve a tomar las mejores decisiones posibles continuamos con la directora ejecutiva del consejo nacional de personas con discapacidad la señora Lisbeth Barrantes precisamente el patronato nacional de rehabilitación surge en nuestro país por una epidemia que fue la de polio y en ese momento se consideraba que las personas debían de ser aisladas del resto de la sociedad y cuando han transcurrido los años y hoy tenemos una convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad hemos dicho que esas personas deben convivir en los mismos lugares en las mismas comunidades que el resto de la sociedad costarricense por eso se determinó el cierre de PANARE porque ya no responde a un nuevo paradigma de acceso a derechos de las personas con discapacidad y el consejo nacional de personas con discapacidad asumió bajo la protección a esas personas y viven actualmente en residencias y seguiremos atendiendo la demanda de población que anteriormente llegaba a las instalaciones de PANARE doña Lisset perdón pero el PANARE últimamente no estaba atendiendo por decirlo de alguna manera in house a los pacientes los atendía les ayudaba con los procesos de rehabilitación y regresaban a sus viviendas y que eran pacientes precisamente reitero que no atendía ni la caja ni el INSS quien los está atendiendo porque el hecho de que se refieran a un hogar transitorio no quiere decir que estén recibiendo la terapia o que estén siendo rehabilitados perdón a ver todas las personas con discapacidad tienen derecho a los servicios de salud y las personas que en ese momento cuando se dio el CRD PANARE estaban ahí igual como estaba la consulta externa en servicios de rehabilitación fueron referidos al CENARE y los otros que han pasado a los espacios residenciales donde nosotros tenemos que velar porque precisamente ellos accedan a los servicios de salud continuamos con el presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya bueno en la institución en la caja hemos tenido conversaciones con ACNUR el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados previo a esta pandemia tan así que firmamos un convenio para el aseguramiento de una lista específica no era general sino una lista específica de personas en condición de refugio o sea refugiados en nuestro país pero vuelvo al tema que mencionamos antes de esta pregunta no hay sistema de salud del mundo que aguante un crecimiento exponencial y mucho menos de dos países si se diera entonces la solución no es cubrir toda la frontera con hospitales campaña esos hospitales de todas maneras no son muy grandes normalmente nosotros hemos reforzado en algunos lugares por ejemplo el hospital de los chiles tiene un hospital campaña pero no es para hospitalizar pacientes es para diferenciar la atención de los pacientes que vienen llegando los que tienen síntomas respiratorios o ciertos síntomas característicos de COVID-19 van por una fila y los que no tienen esos síntomas vienen por otras razones entonces van por otra fila entonces es una separación física de la atención no necesariamente de la hospitalización pero bueno el mejor escenario siempre es doblar la curva no tratar de resolver una curva exponencial a nivel hospitalario pero sigue siendo una amenaza latente y lo planteaba don Daniel el otro día sigue siendo una amenaza latente precisamente que el hermano país no esté atendiendo a su gente y que estén viniendo hacia Costa Rica y precisamente nuestros centros hospitalarios no están preparados para atender a dos países se realizarán consultas se solicitará ayuda a estas organizaciones para que podamos eventualmente atender por no decir que atajar a estos ciudadanos nicaragüenses y cerramos aquí estimado Gabriel para continuar con Tomás la conversación siempre está abierta hemos de nuevo ya tenemos un convenio pero está limitado a refugiados pero es otro contexto y era un contexto pre pandemia el esfuerzo que está haciendo el ministerio de seguridad pública en nuestra frontera es titánico o sea eso es una él lo puso en contexto de que eso es patrullar una frontera de Cartago a la Cruz donde hay un río y mucho bosque y mucha jungla y eso es lo que hay que patrullar entonces la discusión está abierta siempre pero la prevención es el mejor resultado es lo que da mejores resultados eso implica un diálogo diplomático eso implica toda clase de otras medidas más allá de tratar de resolver el problema en un hospital porque eso no lo podemos hacer ni siquiera para nuestra población si esto se saliera de control continuamos con Tomás Gómez del medio El Observador Gracias buenas tardes Don Daniel queríamos consultarle cuando usted habla del endurecimiento de restricciones en zonas geográficas específicas eso podría ser básicamente por el número de casos o hay otros elementos que ustedes estarían tomando en cuenta y también eso se haría de forma inmediata o se haría como una especie de alerta antes de que esta medida se tome y después queremos consultarle sobre el foco de COVID en San Ramón en los últimos días ha venido creciendo y creciendo el número ahí hay un solo clúster hay un caso familiar que pegó a muchas personas como ha pasado en San Carlos y después para Don Román si nos puede actualizar cómo está el tema del mercado internacional en las últimas semanas ustedes habían dicho que había problemas para conseguir algunos de los insumos que estamos en una situación de canibalismo internacional estamos más estabilizados o siguen las amenazas para conseguir todos los insumos a nivel de mercado mundial muchas gracias Iniciamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas Sí con respecto al asunto de de qué patrones sumaríamos lo hemos dicho que depende mucho de diferentes números o cifras y no solamente de las cifras sino también de asuntos incluso cualitativos que se pueden percibir sobre el comportamiento social económico a nivel incluso de comportamiento migratorio y obviamente el comportamiento epidemiológico que son las cifras las tendencias el aumento la dispersión de los casos si está o no asociado a clúster si existen órdenes sanitarias en los casos que se están detectando previamente o no son muchos factores que se toma en cuenta pero en realidad se toma también eso la dinámica social económica y como un todo de esa zona para eventualmente tomar esa decisión con respecto a los casos de zona Ramón todos tienen nexo o sea no se ha encontrado ninguno que no tenga nexo y están justamente pues se podría decir que un gran clúster aunque podemos hablar de tal vez dos clústers pero en realidad se comporta como un solo clúster porque hay nexo entre ellos y con los factores cercanos que también volvieron a registrar casos después de muchos días ¿están relacionados con San Ramón? Estamos investigando Grecia, Naranjo, Sarcero Bueno hay unos que no tienen relación ya tenían un nexo digamos identificado pero que no tienen relación con ese y otros estamos justamente identificando tratando de investigar si existe ese nexo Muchas gracias Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social el doctor Man Macaya Para ponerlo corto seguimos igual recordemos que esta pandemia sigue brotando y generando nuevos epicentros en este momento Latinoamérica es el epicentro tenemos países muy grandes como Brasil como México donde hay una gran cantidad de casos que están creciendo y eso se suma a todo el resto del mundo que están buscando los mismos insumos kits de pruebas equipo de protección personal ventiladores todo lo que es equipo y insumos para atender la pandemia entonces la situación no ha variado si hay algo que ha pasado es que cada vez es peor entonces y por eso desde el inicio cuando comenzamos a ver que aquí la demanda era exagerada dada la capacidad de producción es que dijimos aquí hay que producir localmente lo que podamos producir localmente y gracias a ese empresariado y muchos emprendedores y investigadores ingenieros de todo tipo el capital humano de Costa Rica se sumó comenzaron a producir mascarillas las caretas faciales está en desarrollo tratamientos en el Instituto Cloromido Picado o sea eso es lo que le genera resiliencia a un país pero no somos autosuficientes en todo y hay algún insumo específico que nos esté costando más conseguir que nos haya dado más lucha a nivel internacional bueno yo creo que varía pero en general hay una demanda por todos pero ya hay producción local de algunos de esos insumos entonces esos ya se vuelven más manejables pero digamos ventiladores todavía no hay una gran producción nacional kits de diagnóstico eso es algo que en ciertos tipos de kits estamos teniendo atrasos muy importantes en otros tipos de kits tenemos capacidad para seguir haciendo todo lo que estamos haciendo pero la situación mundial en logística sigue igual doctor Macaya recibimos dos consultas de medios regionales vía remota noticias Alan Jara consulta hoy se trasladó a un paciente positivo COVID-19 desde el hospital San Carlos al cenare ese paciente fue llevado anoche a este centro médico y habría tenido contacto en la sala de emergencia del hospital San Carlos con una cantidad importante de trabajadores de la caja costarricense seguro social se nos informa que van a extender una orden sanitaria para al menos 30 funcionarios pueden confirmar o descartar esta información si hubo un paciente que llegó a emergencias en el hospital de San Carlos era un paciente descompensado diabético se abordó tuvo una serie de contactos mencionó que había tenido tos desde hace varios días se le hizo la prueba salió positivo y de lo que conozco se ha emitido orden sanitaria para el aislamiento de 8 médicos 8 enfermeros y 5 contactos indirectos en enfermería esos son los datos que tengo en este momento y por último nos consulta acontecer herediano que especialidades están atendiendo en hospitales o están del todo suspendidas las citas bueno hay especialidades donde la cita se puede hacer por teleconsulta hemos mencionado como digamos rehabilitación en casa había videos personalizados para el tipo de terapia que se ocupa siguen en pie bajo esa modalidad hay una ala del cenare bueno realmente del hospital méxico pero que le ha prestado al cenare para otros tipos de citas donde hay que hacer las presenciales hay servicios que no se pueden suspender por ejemplo la quimioterapia un paciente con cáncer tiene cáncer con o sin pandemia hay que atenderlo y hay que tomar todas las medidas de precaución entonces depende del hospital y del tipo de especialidad en base a eso podría decir si está suspendida o no suspendida lo que si estamos tratando de hacer es de reiniciar de forma progresiva y segura con protocolos la atención de servicios de salud de otras patologías más allá de COVID-19 esto es algo que hemos anunciado en el pasado tenemos que hacerlo porque esta pandemia no está cerca de terminar y tenemos que aprender a funcionar como institución y como país dentro de este contexto damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos la participación del ministro de salud del doctor Daniel Salas del presidente ejecutivo de la caja costavicense de seguro social el doctor Román Macaya y de la directora ejecutiva del consejo nacional de personas con discapacidad la señora Lisbeth Barrantes gracias por acompañarnos los esperamos mañana con una nueva transmisión al ser las dos y cuarenta y cinco de la tarde muy buenas tardes chau